No ha salido el sol, ya no hay mi gel, que aprenden llamar. Ella sobre él, hombre y mujer, deshacen la cama, y el mar que está loco por amar, prefieren no mirar, los celos no perdonan, al agua ni a las algas ni a la sal. Al amanecer, ya está mi gel, sobre su barca. Dame su amor y espera quieta, junto a la playa, y el mar murmura en su lenguaje, maldito pescador, despídete de ella, no quiero compartir su corazón. Y llorar, y llorar, y llorar por él, y esperar, y esperar, y esperar de él, en la orilla que vuelva a vivir. En la orilla que se roja, blanca y sana, Cubierta de sal y de coral, espera en la playa No esperes más, pincha de tierra, Miguel no va a volver El mar le tiene trecho por no querer venerme a una mujer Y llorar, y llorar, y llorar por él Y esperar, y esperar, y esperar de ti Es la vida que vuelva a Miguel Incluso hay gente que asegura que cuando hay tempestad Las olas las provocan, Miguel luchando a muerte por el mar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar por él Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar por él Y llorar, y llorar por él Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y llorar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar